Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuidas terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Con volando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Y aunque te quema, porque yo soy tu veneno Con volando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego Y te dejo seguir O no tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor Tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Y aunque te quema, porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema, que quede claro Si tú te portas lleno, te lo voy a dar Como nunca te he mandado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Ten cuidado que te quema Soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú, 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 no hay sobre mí Está jugando con fuego, yo que te quema ¿Qué es lo que te quema, que te quema, que te quema